Las redes están calientes y más con este acontecimiento, así es que... ¡Ay, ay, ay! Vamos a conectar con Roberto. ¿Cómo te trata el frío? Mayelin, Veloz, Génesis. Vamos a aprovechar la presencia tuya para darle la bienvenida a Génesis. Quería hacerlo después de tu introducción. Para no perder la costumbre. Ah, sí, pero... Nada, con la bienvenida a Mr. Génesis. ¿Qué está Génesis? ¿Cómo está Nueva York, los dominicanos? Dice que el calorcito, ¿cómo está? Ay, hace un frío fuerte. De verdad que la temperatura hoy todavía más fría. Por ejemplo, cuando cae la nieve. Primero, buenos días a todos nuestros televidentes que están conectados a través del Terenol Canal 10, Canal 310, a nivel nacional. Y nuestra gente que está aquí conectada a través del 10-14 de los últimos cables que va a la América. Mira, Mayelin. Después que cae nieve, la cosa se pone más fría. Incluso cuando está cayendo la nieve no hace tanto frío. La noche, digo, en el día de ayer pasó prácticamente desde las 11 de la mañana hasta prácticamente las 8 de la noche, nevando. O sea, hoy esa nieve más el viento, las temperaturas se sienten unos 20-19 grados. De hecho, aquí ahora mismo estoy en pleno Times Square. Es una de las zonas... Están saludando. Mira, te vamos a interrumpir porque había alguien que pasó detrás y estaba saludando a los mínimos. Yo asumo que él es dominicano. A lo que no me di cuenta, debieron de decirme para agarrarle que mandara sus saluditos de Navidad. Les cuento que, por ejemplo, ahora mismo aquí la brisa, yo las orejas no las siento porque privando yo a los americanos no me puse la ufanda ni me puse tampoco... Te pasó como una... Roberto, Roberto. No deje más esta área de la cara. Roberto. Y de verdad que bastante frío está haciendo. Roberto. Más adelante nos vamos para un restaurante para poder hacer ya los demás segmentos. Pero sí quisimos entrar y para que ustedes vean la parte de Nueva York que mucha gente tiene la oportunidad de conocer, pero hay otros que ilusionan con venir principalmente a esta zona que es uno de los lugares más emblemáticos, como dije. Aquí se han filmado cientos de películas. Es donde están la mayoría de teatros, de cines. Están también muchas tiendas de marca. Y es donde el marketing está a la orden del día, pues, con el tema de las pantallas. Déjame ver si puedo colocarle las pantallas para que puedan ver. Ok, esta cámara siempre me come, pero vamos a ver si puedo conectarme con la... Perdón, no voy a dar una vista así, más o menos. Es donde el marketing se pone a la orden del día. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, una publicidad... Principalmente en las famosas escaleritas rojas que están allá, cuestan millones de dólares al año. Esa publicidad se vende por contrato multianual de 2, 3, 4, 5 años. Entonces las empresas se deleitan. Ya aquí en esta misma área, el 31 de diciembre, se aglomeran más de un millón de personas a esperar el tradicional despedida del año y dar la bienvenida al nuevo año. La famosa esfera, que es una esfera de luz, que sube en los últimos 10 segundos. Y entonces se hace el conteo regresivo y ahí entonces nada, la gente se besa, hay artistas y es una experiencia muy bonita. Yo la pude vivir junto a mi esposa hace algunos años. Tuvimos que llegar aproximadamente a las 11 de la mañana y ya habían cientos de personas. ¿Qué? Sí, sí. O sea, te cuento, Mayelin, que para tú estar en un restaurante, por ejemplo, detrás de nosotros, donde está la parte de la Escaladita Roja, como se conoce, hay un Applebee y hay algunos hoteles. Por ejemplo, yo estoy aquí cerca del Marquis, un hotel también emblemático de aquí, de Times Square. Y tu reserva, bueno, está el View, un restaurante que está allá, que es giratorio, que le da la vuelta al edificio. Bueno, en los 390 grados y tú puedes ver toda la ciudad. Para tú reservar, tienes que reservar ya, todas las reservaciones están vendidas para el 31 de diciembre. Todas las personas se reservan, bueno, meses, años antes, para tener una mesa en un restaurante y poder ver todo el esplendor, la cantidad de gente, el espectáculo artístico, desde la comida de un restaurante. Ahora, lo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, que vinimos sin conocer la metodología, llegamos como a las 11 de la mañana y ya estaba lleno. Y tuvimos que durar desde las 11 de la mañana hasta las 1 de la mañana, sin poder movernos. ¿Por qué? Porque aquí la policía va cerrando como si fueran cerca de animales. Claro, comparándose para que me entiendan. Cerca, entonces van cerrando. Cada vez que se llena una esquina o un cuadrante, lo cierran. Ahí tú solamente puedes entrar, no puedes salir. Porque una vez tú entras ya, la cantidad de gente es pegada uno al otro. Entonces tú no puedes ni que salir, que voy para el baño. Qué difícil. Yo estaba pensando eso. De verdad que, se lo digo porque lo viví. Y es una experiencia que hay que vivirla, pero no es nada agradable. Porque, bueno, el frío, aunque el 31 de diciembre siempre hace mucho frío, pero el mismo calor de tanta gente al lado tuyo, más todo tu abrigo que uno se pone, tú puedes mantener una temperatura adecuada para tú poder soportar. Pero, o sea, he parado y prácticamente tú dura, hay gente que dura más de 10 horas para poder estar. Porque, por ejemplo, aquí mismo, detrás de mí, hace una tarima, donde se han presentado artistas de la talla de Britney Spears, Yenit López, el mismo Romeo Santos, entre otros artistas. Entonces la gente quiere estar en primera fila. Entonces es un poquito incómodo por una experiencia bonita. Es decir que esta área aquí, es un área ya para esta época muy emblemática. Ahorita me voy a mover a Juanque Frescente, que es donde está el tradicional árbol de Navidad. Les cuento, bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más profundo, pero les cuento que este árbol de Navidad es natural. O sea, es una mata, un árbol de pino, mejor dicho, que se corta en un lugar, ¿verdad?, autorizado. Y vienen y lo plantan aquí y ya ahí se queda. Creo que todavía, bueno, sí, creo que ya lo colocaron. Entonces vamos a ir a esa área, presente, que es donde está la pista de patinaje, aquí en Nueva York, la más grande. Hay varias, pero esa es la más grande y la más reconocida. Ahí también se han filmado muchísimas películas. Entonces vamos a ir a esa área, que también es... Muy bonita esa área. Sí, ahí le tengo mi historia. ¿Se escucha, Roberto? ¿Cómo fue? ¡Ey, Genesis! Ahora me escuchó. Ahora fue que me escuchó. Ahora fue que él me escuchó, porque él fue porque detalló todo lo de Times Square, tú sabes, porque él detalló todo lo de Times Square. Gente desde el barrio, que lo que quiere que ya no vaya yo para allá a trabajar, nada más quieren un día de visa. Hay gente que quieren un día de visa. O sea, cómo tú le vas a hablar de que el 31 de diciembre de que está en Paraguay. Pero, Roberto, la gente en los barrios lo que dicen es, oye, qué... ¡Ah, ah, ah, ah! Es que, como habla de Times Square, como habla de Times Square, yo que estoy loco por un día de visa. Roberto, pregunta. ¿Cómo están los dominicanos? Que se está comentando lo de César allá. ¿Cómo están los medios de Estados Unidos? No sé si en el New York salió temprano o no, porque eso es que tiene una vinculación muy fuerte. Mira, en realidad, aquí incluso tenemos una cita con el abogado Portela, un abogado penalista de aquí, de la ciudad de Nueva York. Íbamos a hacer la entrevista en vivo con él, ya que tenemos a Francis Rodríguez, para discutir este tema y ver las posibles extradiciones. Sí, eso, perdón que te interrumpa, Roberto, perdón que te interrumpa, hay personas que se están preguntando si él va a ir de Colombia directamente a Estados Unidos, o si primero va a pasar por GOV, o sea, por República Dominicana. Déjame explicarte, esta mañana estaba escuchando al Procurador General de la República, Yanalá Rodríguez. Aquí, como te dije, tenemos una cita con el abogado, pero para otros temas, entonces no pudimos coordinar para que se pudiera hacer ahora, en la mañana, porque él tenía ya compromisos previos, pero sí Francis estará allá con nosotros. Déjame decirte que según el mismo Procurador de la República Dominicana, él citaba que realmente él está siendo solicitado por las autoridades de aquí, digo, del Estado de la Florida y también Puerto Rico, que también pertenece aquí a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? No se puede juzgar a dos personas por el mismo hecho. Si se extradita a la República Dominicana y se le formulan cargos a César Abusador, no se podría traer a Estados Unidos para juzgarlo por el mismo delito de narcotráfico, ¿entiendes? Y lavado de activos, que son dos de una lista de delitos y le están...